Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy ya estáis intuyendo por aquí os traigo una nueva marca, una nueva tienda de venta online el nombre de la tienda es DIR y vamos a ver si me ha sorprendido muy 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 mucho para bien os voy a enseñar diferentes outfits, os voy a enseñar la ropita que yo he elegido en esta ocasión con una calidad de 10 y si algo define a esta tienda que os pueda decir así a priori es rollazo, o sea tú te pones cualquier prenda que compres en la web y tu look va a tener rollazo así que si no te quieres perder todos los modelitos que tengo que enseñarte quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Pues bueno chicas y chicos, lo que os tengo que decir, lo primero que os tengo que decir es eso que me he sorprendido muchísimo para bien, ya os digo que la tienda se llama SDIR y pues es una tienda online como cualquier otra tienda, no tarda demasiado las cosas en llegar luego os contaré que me han dado código de descuento este vídeo en colaboración con ellos es una nueva tienda que quiere trabajar conmigo y la verdad es que en el primer pedido yo siempre cuando voy a empezar a trabajar con cualquier marca voy como reticente, como a ver que me encuentro, a ver si no va a ser un vídeo de lo que pedí versus lo que recibí y para nada, para nada las prendas tienen una calidad excelente todo, o sea no hay nada que me haya defraudado todo calidad excelente y un rollazo que tiene la... todo lo que he pedido tiene un rollazo increíble así que bueno, no me enrollo más, vamos a empezar a enseñaros las cositas y luego me las veréis puestas lo tengo todo aquí puesto en el burro y planchado pero he querido dejar para que vieseis como viene todo pues el paquete, como cuidar los detalles que siempre también me gusta enseñarlo la tienda es esta de aquí, es Deer y venía toda la ropa metida en este sobre enorme de burbujas súper bien protegido y súper bien, pues... ya veis, que es monísima la bolsa es que esta no la voy a tirar porque esto me sirve a mí para reutilizarlo para reciclarlo, para lo que sea pero viene súper bien luego cada prenda viene en su bolsa ahí podéis ver he dejado solamente esta, que es un abrigo metida en la bolsa para que vieseis como viene todo con su papel de seda protegiendo cremalleras, protegiéndolo todo y lo primero que os enseño que aunque sí es un abrigo y es lo único que me ha quedado un pelín cortito de mangas la calidad excelente bueno, ya veis, es un abrigo de lana ya veis por ahí la etiqueta tanto la de la prenda como la talla es la talla L y la composición del material es 72% Swirl World 27-30% de lana fibra de poliéster un 1% ¿vale? yo he cogido la talla L y este color, el color 47 y aquí también te trae un sobrecito con botones extra y bueno chicas, os enseño el abrigo el abrigo es de primavera perdonadme, que es la única prenda que no he planchado porque quería que vieseis como venía en la bolsa no lleva forro los bolsillos son de verdad pero están cosidos por eso no lo puedo enseñar y la manga, ¿veis como me queda? pero estoy dudando porque creo que a la modelo le quedaba así entonces creo que es un abrigo 3 cuartas en plan para que lo lleves así para que lo lleves así pues eso, pues porque es de primavera el tejido es muy, muy, muy bueno muy suave es ligerito, no es un abrigo ya pesado de invierno y también no me digáis que no tiene rollo estilo es oversize no es ajustado este a lo mejor pero mira, si me lo abrocho no, es que el abrigo es así el abrigo es así digo, a lo mejor una talla menos pero el abrigo es que es recto tiene un corte recto y en plan oversize pero también me gusta mucho como queda es un abrigo pero no viene forrado es un abrigo de primavera es un abrigo de primavera la calidad excelente el color es un color marroncito muy mono trae bolsillito que aunque viene cosido pero trae su bolsillo y los botoncitos ahí lo podéis ver la calidad muy, muy, muy buena un abriguito de lana me estaréis viendo todo el rato por pantalla como me quedan las prendas pero de calidad le doy un 10 un 10, increíble deciros que todas, todas absolutamente todas las prendas que os voy a enseñar es en talla L porque la chica muy amable me recomendó que pidiese una talla más de la mía porque venían las prendas un poco justas entonces yo le hice caso y me he pedido de todo una talla L mi talla normal es la m pues de todo he pedido la L en algunas cosas lo noto un pelín grandecito que la m me hubiese ido bien pero bueno a mi me gusta la ropa que me quede así primera prenda abriguito de lana muy, muy recomendable y muy buena calidad segunda prenda que os enseño es una sudadera en tono negro la calidad de la sudadera es muy buena lleva el puñito así de goma como más cogido y por abajo es suelta pero el rollo de esta sudadera es pues este tul tul de veis ahí los copitos que precioso pues esta manga de la sudadera ahora me la veréis puesta mejor pero trae el hombro para que se te vea la piel ahí podéis ver se te vea el brazo y se te vea un poco la piel por aquí tiene un volante que le da la vuelta al brazo de tul y todo el bajo también lleva este acabado de tul es muy mono bueno cambiamos de tercio y enseño esta preciosidad de sudadera el detalle que tiene más bonito es que mirad que manga lleva todo esto de tul súper, súper, súper suavito no es tul de este tieso que pica sino que es muy suave y tiene también todo el filo de la sudadera con el mismo tul es anchita a mí me encanta que me quede en la sudadera así que me tapen un poco el culete porque a mí me sacó el tul que se había quedado pillado siempre voy con leggy y no me gusta mucho que me marque la zona del culete me gustan sudaderas o camisetas que sean largas entonces no me digáis que no tiene esta sudadera rollazo estilo si te la pones con leggy así en total luz negro queda súper bonita ahí podéis ver y si te lo pones con vaqueros con pantalón de cualquier tipo también te da el toque arregladito elegante va súper cómoda en chándal pero vas con ese toque bonito con un outfit bonito es muy mona es preciosa tiene una calidad brutal lo mismo talla L por aquí tiene su etiqueta y le da un rollo el toque del tul tanto en el brazo como en la parte de abajo va a ser sudadera va a ser cómoda pero va arreglada y tiene estilazo total total un estilazo increíble luego la siguiente prenda que os enseño es esta sudadera que me enamoró me acabo de apuntar al gimnasio pero ya sabéis que me gusta mucho el tema de ir cómoda ir como cuando voy a entrenar con ropa de deporte ir lo más cómoda posible y más con las niñas el día que le toca a las niñas deportes yo voy vestida también de deporte porque si puedo aprovechar la media hora y yo irme a andar o hacer cualquier cosa bajarme y hacer un poco de ejercicio de moverme me gusta mucho y esta sudadera le encontré un rollazo increíble ahí lo podéis ver que es transparente esta sudadera de rejilla me parece lo más lo más mirad es larguita o la podéis poner así o la podéis poner así bombachita queda súper mona te pongas lo que te pongas así de abajo que mirad la espalda es rosa de esta camiseta y se ve mirad que mona queda y la espalda a ver si mirad que bonita es por ahí se le ve la capucha y mirad que original y me gusta muchísimo lo del bolsillo de la espalda y bueno no pica nada deciros que es muy suave el tejido que no pica nada y que estos son sudaderas de adorno pero este tipo de prendas es las que te puedes poner ahora en primavera porque luego ni en invierno ni cuando se mete el frío pues a lo mejor con una sudadera finita debajo pero este tipo de prendas de inventar de darle otro aire me gusta muchísimo para primavera este tipo de combinaciones o de prendas que en otra época del año no y en primavera todo está permitido vamos como digo yo como disfrazado porque te puedes poner tirantes de arriba botas de abajo y hacer las combinaciones que te dé la gana y bueno que deciros que me encanta muchísimo muchísimo tejido de red que está en máxima tendencia esta temporada todo lo que sea tejido de red ya sean vestidos camisetas todo cualquier cosa y es que a pesar de ser negra pues lleva estas letras estas palabras en blanco y aquí lleva justo una cremallera con un bolsillo para si sale a correr si sale a andar si sale a hacer deporte pues que lleve la llave el móvil o la música o lo que necesite llevar pues que lleve ese bolsillo aquí justo en la espalda para llevar las cosas siguiente prenda ya un poco más arreglada me pedí esta chaqueta que no puede ser más bonita es un poco crop tiene unos botones el tejido es precioso me voy a acercar un poco para que lo veáis mirad el tejido que bonito es tiene como un pequeño brillito en el hilo los botones son preciosos y se abrocha con corchetas de estas así viene forrada por dentro cuello redondito por aquí viene la etiqueta lo mismo talla L y por detrás es recta es básica normal pero la gracia que tiene esta chaqueta es las mangas o sea no sé si se aprecia pero ahí viene el puño cerradito y por aquí se ve como va bombacha tiene un estilazo y un rollazo igual con unos botines negros con unos zapatos una sandalia tu vaquero o tu pantalón negro ajustado cualquier básica abajo cualquier camiseta o camisa bonita y la chaqueta por encima es súper súper bonita súper bonita ya veis el estilo que tiene bueno chicas si todo lo otro me gustaba no me digáis esta chaqueta el rollo de la manga o sea mirad que manga más bonita haciendo como farolillo los los bolsillos son falsos tanto los de arriba como los de abajo y se cierra y se abre con estos botoncitos me parece súper súper fina con un pantalón por supuesto más de tela de vestir que con vaquero también queda bonito pero con un pantalón fluido en tono camel en tono crema en tono blanco la combinación del blanco y el negro es muy fina esta chaqueta os va a arreglar el outfit que llevéis le va a dar el punto le va a dar la elegancia y el rollo lo vuelvo a decir sé que soy muy pesada con la palabra pero es que esta tienda tiene estilazo y rollazo así que otro día súper encantado me ha gustado muchísimo siguiente prenda que os enseño ya es muy parecida a la que llevo ahora mismo puesta y es que es un básico de verano una camiseta blanca y si lleva este volantito tan bonito tan mono de aquí pues me enamora es de algodón un algodón súper 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 bueno muy transpirable muy ligerito muy fresquita lo mismo talla a ver que lo vea talla L y pues eso la calidad muy buena la calidad brutal bueno chicas la camiseta me encanta tanto el tejido es muy suave no transparenta nada y eso que lleva un sujetador de color oscurito y la calidad brutal lleva una manga normal y encima lleva el volantito y mira con cualquier vaquerito y botas es un look súper primaveral así que a esta camiseta le doy pues un 10 tanto de calidad como de de suavidad el tejido el diseño todo me gusta muchísimo la calidad brutal una básica que todos tenemos que tener en el armario con unos vaqueros con cualquier tipo de vaquero de cualquier color y tus combes tus zapatillas blancas las que tengas tus sandalias esto es un basiquísimo de fondo de armario de cara primavera siguiente prenda que os enseño esta es un poco más pues eso para ahora para la primavera es un cardigan en rebequita como le queráis llamar lo mismo talla L y es esta pues este digamos este cardigan que lleva también el puño más cerrado pero la manga anchita y me gusta mucho porque el escote es bastante pronunciado en pico tiene estos botones tan originales y el punto es muy gruesito y muy mono no es larga es como bueno chicas el cardigan es súper suavito calienta un montón me parece también muy 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 estiloso muy bonito es una lana porque debajo llevo manga corta es una lana que no pica o sea un tejido que no pica nada y me parece que queda el color y todo me parece espectacular que queda bien ya os digo pues eso con una básica con cualquier básica ya sea de cuello más pico cuello redondito y que es eso estamos en una época de que en un momento del día hace muchísima calor y luego por la noche pues pasamos frío entonces llevas tu cardigan que no ocupa nada que lo llevas con el bolso y que te lo pone en cualquier momento y ya vas calentita calentita y luego de cara al otoño igual le voy a sacar un partidazo increíble me gusta muchísimo el color es precioso en cámara hace contraste de luz no sé por qué pero si queréis pues como voy a dejar la web de la tienda ahí el color se verá muchísimo mejor pero un color precioso 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 pues va bien combina con todo la calidad brutal y luego de cara al otoño también sé que la voy a utilizar muchísimo así que también la calidad está pues eso excelente un 10 ahí lo podéis ver y ahora antes de seguir enseñándonos la ropa os voy a enseñar lo que no interesa que es los códigos de descuento que me han dado varios códigos de descuento pues bueno tenemos Elena con H Elena 15 todo junto y en mayúscula para que os hagan el 15% de descuento en toda la tienda de DIR sin mínimo de compra o sea con cualquier cosa que compréis os hacen un 15% de descuento y me han dado otro código Elena 20 igual con H todo junto en mayúscula Elena 20 y os harán un 20% de descuento que está muy bien por compra superior a 199 dólares os dejaré todos los links a las prendas que yo he escogido y a la tienda en general por si queréis echar un vistazo en la cajita de información junto con los códigos de descuento y toda la información para que lo recordéis y si queréis echar un vistazo o queréis alguna de las prendas que os he enseñado pues que podáis ir a a buscarlo en la cajita de info seguimos me quedan ya dos prendas más que enseñaros otro básico de primavera básico básiquísimo de primavera y es como un cortaviento o chaquetita o chubasquero o como queráis llamarlo en este verde caqui que me parece precioso ya estáis viendo que todos son colores muy neutros muy combinables todo con todo y me ha encantado me ha gustado muchísimo tiene la manga así para que te lo ajustes más o menos también tiene la manga muy original no sé si lo apreciáis pero es recta y lleva ahí como como un fruncidito muy mono tiene un corte ¿veis? como manga rangla creo que se llama su capucha por si te cae un chapetón de estos de primavera pues que tengas donde resguardarte que ya no vamos ni con paraguas ni con nada bolsillos verdaderos y bueno chicas otra chaquetita ahí veis esta que ya os he enseñado a mí me gusta mucho así porque es que me encanta el rollo que le da a esta abertura pero si no lo queréis tan ancho tan oversize podéis cerrar las corchetas y que se os quede más ajustadito que si le quita esa cuña por los dos lados pues se queda bastante más ajustado me gusta muchísimo lleva sus cordoncitos lleva capucha ya os digo por el tema de si te cae un chapetón y el color no puede ser más primaveral más bonito y más pues eso es un espectáculo además ya veis que sigo poniéndome el básico que llevo vaquero básica blanca botines y me estoy combinando todos los colores ya veis que es fondo de armario que combina todo con todo así que ahí podéis ver me gusta muchísimo me parece que tiene un rollazo increíble ahí podéis ver por detrás que lleva la capuchita el detalle ese del piquito y bueno que tenéis la opción ya os digo de dejarlo más entallado o así más sueltecito a mí las cosas si oversight me chiflan y me encanta y me gusta ahí ajustar de dentro pero las prendas que me pongo por fuera anchitas así que nada ponme en comentarios también que os parece esta pero la calidad brutal 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 todos los cierres pues van así con su cremallera todo de muy buena calidad sus cordoncitos con con estas terminaciones que mirad que monada es como de goma y metal todo súper cuidan los detalles al máximo la verdad que me ha gustado muchísimo viene por dentro toda forradita por ahí veis su forro y me gusta mucho también el detalle que tiene en los laterales tiene como esta esta doble tela que si no lo quieres tan abierto te lo puedes cerrar puedes cerrar esta cuña digamos así o si lo quieres más oversize pues lo abres tienes más amplitud y me parece monísimo el detalle por detrás lleva también este detallito de de la parte del culete le doy un 10 a la chaqueta gabardina como queráis llamarla le doy un 10 también tiene un rollazo increíble una calidad brutal y es perfecta ya os digo para el entretiempo de que ahora hace calor ahora hace frío ahora que hay un chapetón y te pones chorreando pues trae hasta su capucha así que genial y el último la última prenda que os enseño sé que puede que no sea la más como digamos estrambótica no a lo mejor no es del gusto de todas pero sin duda no me podréis decir que no tiene una vez más rollazo y es este chaleco vestido de aquí yo lo utilizaría de chaleco porque es un chaleco gabardina tiene un tejido brutal o sea yo en la imagen de la foto no lo aprecié y es que tiene un color como el típico color de gabardina camel marroncito beige pero holográfico o sea no sé si podéis apreciar si ahí se aprecia más tiene como un efecto holográfico muy 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 sutil que lo hace espectacular ya os digo que es como un chaleco gabardina pero haciendo falda o sea esto trae te ciñe muy bien a la cintura y luego te hace como capa y anchito por abajo es espectacular ya lo estaréis viendo también puesto trae seis botones por dentro todo la calidad excelente todo bien forradito por ahí veis también talla L por ahí trae siempre todas las prendas traen su sobre con reposición de botón luego muy importante los bolsillos traen bolsillos y son verdaderos porque a mí en gabardina en abrigo en cosas así me encanta que sean verdaderos los bolsillos porque me gusta mucho meterme la mano y luego trae esta habilla con este cinturón para que te lo ajustes que mirad que preciosa es que yo más que puesta así como tal me gusta hacerme como una lazada y un nudo bueno estaréis viendo como queda bueno chicas mirad aprovechando el look que llevo digo me voy a poner la gabardina y así la veis desabrochada sería así que también queda súper bonita ya os digo que viene súper bien forrada que muchas veces hay prendas pues que hace un poquito así o por ahí se ve la calidad mala de no lleva forro y no lleva esta la verdad es que muy muy bien me la voy abrochada y os la enseño abrochada bueno chicas y abrochada mirad que preciosidad del pecho me va perfecta una talla M me hubiese ido pequeña así que muy bien por haberle hecho caso a la chica que me recomendó mirad que falda más espectacular más preciosa marca la cintura muchísimo y luego tiene todo el vuelo a ver si por detrás lleva sus pinzitas y lo podéis apreciar y me parece que es que es rollazo o sea ya os lo he dicho que esta página la describía por tener estilazo estilazo rollazo como queráis decirlo pero me parece esta gabardina lo más estaréis viendo como queda por pantalla pero a este también le doy un 10 tanto en calidad como en diseño como en bonito que es la tela todo 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 tengo que decir que he quedado muy muy contenta con SDIR muchas gracias por querer haber querido mandarme esta ropa y haber querido trabajar conmigo para que pues les dé un poco de visibilidad a su página y nada que os vuelvo a recordar Elena García 15 todo junto para que hagan un 15% de descuento en su tienda sin mínimo de compra o Elena García 20 todo junto y en mayúsculas para compra superiores a 199 dólares que bueno que merece muchísimo la pena la ropa que espero que haya gustado este vídeo que hasta aquí el vídeo de hoy nunca me has dicho que nos vemos muy prontito en el siguiente echarle un vistacillo a la web porque tiene monadas y que nos vemos muy pronto muy pronto muy pronto si no estás suscrito te invito a ponerlo al botoncito que hay por aquí abajo que pone suscribirse y nos vemos en el siguiente un besazo enorme y chao 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 ¡Gracias!